Música José Ingenieros es uno de los intelectuales más importantes de la Argentina sin ninguna duda. Ha sido estudiado mucho, también publicado, hoy lo encontramos en las librerías, con el hombre mediocre, por ejemplo. Se dedicó a la medicina, uno de los primeros psiquiatras de la Argentina, farmacéutico, y también uno de los principales impulsores de la reforma universitaria. Cristina Fernández estudió su vida, escribió un libro sobre él en EUDEM. Hoy, en los otros libros, vamos a hablar con ella. Música Cristina, no es la primera vez que elegís a José Ingenieros una relación que viene ya desde hace bastante tiempo. Fue además el tema de tu tesis. Sí, fue el tema de mi tesis, en realidad en una tesis de maestría, donde yo ya estudiaba algunos autores que ponían en relación la literatura con la escritura de la ciencia, y después sí lo tomé como la figura de mi tesis de doctorado en la Universidad de Córdoba. ¿Cuándo descubrís a Ingenieros? Y lo descubrí cuando empecé mi trabajo de investigación con las becas como estudiante, y luego las becas de iniciación de la universidad, te diría hace unos 20 años más o menos. Yo empecé el sistema de becas en el año 94, siempre buscando la relación entre la literatura y la ciencia, y entonces entre los autores que fui descubriendo estaba justamente Ingenieros, que me resultó muy interesante. Ingenieros que era médico, farmacéutico, psiquiatra. Claro, él estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, y en esa época la carrera de medicina primero te titulaba como farmacéutico. Después fueron carreras distintas. Farmacia, bueno, bioquímica no existía en esa época, y él se recibe en 1897, creo, si la memoria no me falla, de farmacéutico, y después en 1900 se recibe de médico. Pero ella se ganaba la vida como farmacéutico, digamos. Siempre cuenta que eso le permitió terminar de estudiar. Y como médico, digamos, incursionó en una serie de disciplinas o subdisciplinas de la medicina que hoy en día están constituidas, pero que en esa época eran incipientes. Por ejemplo, la psiquiatría. No es que había una especialización en psiquiatría, sino que se graduaban y algunas personas se preocupaban por esos temas, se dedicaban a investigar. Él fue discípulo de José María Ramos Mejía, que era uno de los primeros o de los más significativos que estudiaban la cuestión de las enfermedades mentales. Y a la vez se dedicó mucho a la medicina legal, es decir, toda la medicina en relación con el derecho. Las cuestiones vinculadas al delito, la propensión a la criminalidad o apartarse de esos, digamos, parámetros de qué era lo normal, que es todo un debate. Así que estuvo en la zona de frontera entre la medicina legal, la psiquiatría y, por lo tanto, la criminología. ¿Y cuál era su relación con las ciencias ocultas? ¿Había interés o había una creencia en qué...? No, Ingeniero era una persona muy curiosa por, evidentemente, todos los saberes que circularon por su época. Respecto de las ciencias ocultas, él nunca claudicó en una percepción científicamente sostenida de las explicaciones posibles acerca de la realidad. Por lo tanto, cuando en esa época estaban de moda ciertas creencias como la teosofía, el espiritismo y demás, y muchos de sus amigos circulaban en esos ambientes o creían en esas cosas, algunos, varios, eran miembros de las sociedades teosóficas y demás, él le prestaba atención en el sentido de que quería buscar una explicación razonablemente científica. Sin embargo, fue una figura que escribió contra las mistificaciones de algunas personas que se aprovechaban de la buena fe de otros, por ejemplo, haciéndole creer a gente que estaba en momentos de debilidad emocional, que se podía comunicar con sus parientes muertos, cosas así, como fue el caso de algunos científicos famosos, europeos, con los que Ingenieros tenía diálogo intelectual y que en los últimos años de su vida, por, bueno, diferentes situaciones, habían sido engañados por algunos aventureros de estas creencias. Es decir, su interés estribaba en eso, en romper esos engaños. Él primero estudiaba a ver si eso podía ser o no, si había evidencia científicamente demostrable o no. Y cuando descubría que había un engaño, trataba de desmitificarlo. Por ejemplo, en una de las revistas que él dirigía, que eran los archivos de medicina legal y criminología, una revista muy interesante, publicaba fotografías tratando de mostrar los trucos de estos encuentros o apariciones o del más allá y qué sé yo. Entonces trataban de demostrar la falsificación. O sea, usaba publicaciones científicas para advertir, digamos, lo que él consideraba que era una estafa intelectual y moral. Una persona siempre con preocupaciones por el ámbito de lo moral o de cómo la ciencia tenía que estar al servicio de ciertas causas éticas, digamos. Lo cual no quita que él no haya participado en experiencias que no lo invitaran, porque había sociedades teosóficas o espiritistas que, sobre todo espiritistas, sentían que se iban a legitimar si una figura científica los apoyaba o demostraba que lo que ellos hacían era válido. Entonces lo invitaban a ingenieros a algunas sesiones, pero bueno, no aparecieron muchos registros de eso y no parece que haya, hasta donde sabemos, no se enganchó, digamos, en esas líneas. Pero convivía con gente que sí, digamos, era un saber de la época. Cristina, ¿cuál fue la influencia de ingenieros en la reforma universitaria del 18 o en aquellos que participaron? Él, de alguna manera, también participó. Sí, ingeniero fue, desde el punto de vista institucional, fíjate que fue miembro del primer gobierno reformista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Él era graduado de Medicina, pero era profesor en Filosofía y Letras porque estaba a cargo del primer seminario de filosofía que él organiza cuando regresa después de su segundo viaje a Europa en la época de la Primera Guerra Mundial, vuelve, se desata la guerra, vuelve y abre un seminario de filosofía. Y cuando se produce la reforma universitaria, las primeras autoridades reformistas en filosofía y letras fueron Alejandro Korn y él. Ingeniero fue una especie de ideólogo para la generación que desembocó en la reforma universitaria. En parte por su apoyo al pensamiento o a una línea, digamos, que trataba de vincular pensamiento filosófico y acción juvenilista. Esta idea de que los jóvenes portan el sentido del mañana y que tienen que actuar, no solo estudiar, sino que tienen que actuar y mejorar sus ámbitos de estudio y sus sociedades y demás. Entonces, lo que Ingenieros escribía era muy afín al ideario de la reforma universitaria. Muchas figuras de la reforma, Gregorio Berman, Deodoro Roca, habían leído Ingenieros y hay estudios que señalan cómo, por ejemplo, el manifiesto liminar de la reforma universitaria recoge ideas que en algún punto habían sido divulgadas por Ingenieros. Pero, además, Ingenieros colaboró muchísimo en la internacionalización de la reforma porque él publicaba revistas como la Revista de Filosofía, que es una revista que salió del año 15 al año 29. O sea, Ingenieros murió en el 25, pero la siguió publicando Aníbal Ponce, que era uno de sus discípulos. Y esta Revista de Filosofía circulaba más allá de la Argentina y siempre él, desde que se produjo la reforma, le dedicaba un apartado a los eventos que tenían que ver con la reforma universitaria. Así como, un poco antes, había también difundido los eventos vinculados con la Revolución Rusa del año 17 a la que Ingenieros en ese momento adhería, porque, bueno, lo veían como un gesto de progreso social en relación con el orden político que le antecedía. Entonces, las publicaciones de Ingenieros en las revistas y demás también colaboraron a internacionalizar la reforma, a latinoamericanizarla. Por eso es una figura que quedó tan vinculada al ideario reformista. Más allá de que después sí siempre hubo alguna diferencia, no estaba de acuerdo con todas las variables de la reforma, él suscribía mucho la forma que tomó la reforma en la Universidad de Córdoba. Que era una universidad muy marcada por sus orígenes clericales y entonces él lo veía como un movimiento anticlerical. La reforma en la Universidad de La Plata, para él, no tuvo el mismo sentido. Porque él decía, es una universidad que nació moderna y nació positivista. No había que, digamos, que ponerla en el mismo parangón. Entonces, también hace una lectura diferenciada de lo que fue la reforma en las distintas universidades argentinas. Pero, indudablemente, fue un interlocutor, un difusor y un maestro, como le decían algunos de los jóvenes reformistas. El libro sobre la evolución de las ideas en la Argentina. ¿Qué época abarca, dónde comienza y hasta dónde va? Es un libro donde él... Él tiene dos libros que, de algún modo, piensan la historia y la sociedad argentina. Porque él escribió mucho y de cosas muy diversas. Por eso, Horacio Tarkus, que es uno de los estudiosos de ingenieros y una figura, digamos, un profesor que hoy en día conduce el archivo, donde está el archivo de ingenieros en el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Buenos Aires, dice que es uno de los últimos polígrafos latinoamericanos. Porque estas figuras que escribían sobre todos los temas y que además tuvieron una difusión continental. Pero, en relación con la cultura argentina, Ingeniero siempre reflexionó. Y tiene dos libros interesantes. Uno es la Sociología Argentina. Otro que es muy interesante es la Locura en la Argentina. Te dije dos libros, te voy a decir tres, que es una historia de los casos de la locura en el archivo argentino. Y la Evolución de las Ideas Argentinas. Como casi todos los libros de ingenieros, estos libros son libros en progreso. Es decir, no los pensó de entrada como libros, sino que él escribía artículos, los publicaba en revista, o escribía algo para armar un curso y dar un curso en la universidad, o donde fuese, o una charla, una conferencia. Y después eso lo agrupaba, le daba forma y sacaba el libro. Entonces uno por ahí dice, bueno, es un libro del año 18. No, es un libro que empezó a escribirse en el año 1902. Y lo fue recolectando hasta que sacó el libro. La Evolución de las Ideas Argentinas es un libro que trata de rescatar algo así como una tradición de pensamiento en la Argentina. Dentro de los múltiples pensamientos o ideologías que estaban en pugna cuando se formó, por decirlo de alguna manera, la Argentina en el siglo XIX, ingenieros rescatan la tradición más secular, más liberal. Entonces, por ejemplo, frente a todos esos manuales de historia argentina que se escribían diciendo que la Argentina era un producto de Belgrano, San Martín y demás, o no sé, por decirte Mitre o Roca o quien fuera, ingenieros dicen, no, las tres grandes figuras en el pensamiento argentino son Esteban Echeverría con el dogma socialista, Sarmiento con todo lo que escribió sobre la educación purésima y Florentino Ameguino, que era como el científico estrella en esa época. Esta es la verdadera tradición del pensamiento argentino. Entonces, tanto en la evolución de las ideas argentinas como en Sociología y en otros escritos, él trata de armar una tradición nacional. Pues una tradición científica y de pensamiento liberal, no en el sentido que se le da hoy, pensando en la economía liberal, sino realmente de la libertad del individuo y de la emancipación del pensamiento. Lo cual lo pone en otra zona respecto de todas las historias nacionales que, como te decía, se habían escrito en esa época, más que se quiere, centradas en las batallas, la hazaña épica. Esto es otra cosa, es una genealogía de pensadores. Dijiste hace un rato que murió en 1925, sin embargo, no solo en esta biblioteca, sino que estuve recorriendo librerías y El hombre mediocre y algunos otros libros están publicados por varias editoriales. Es un autor vigente. Sigue siendo un autor vigente. Dice, mira, cada época leyó una zona distinta de la obra de ingenieros con distintos intereses. Jorge Panessi, que es otro profesor que lo ha estudiado, dice una frase para mí muy definitoria, porque dice, fue el primer intelectual de las masas argentinas. Porque a pesar de cierto aristocratismo y cierta idea de que, bueno, los pensadores somos pocos, que sería un poco, de alguna manera, una idea que Ingeniero suscribía, durante muchas épocas fue un autor muy popular. Él mismo se ocupó de, dirigió y editó colecciones de libros propios y de libros ajenos, como la colección La cultura argentina, pero además fue recuperado en distintas épocas. Por ejemplo, El hombre mediocre es un libro que, al igual que otro libro que él tiene, que se llama Hacia una moral sin dogmas, proponen, de alguna manera, una moral o una doctrina de la vida en términos totalmente seculares. Porque si hay algo con lo que Ingeniero siempre estuvo peleado fue con las religiones convencionales. Esos libros, en distintas épocas, fueron reutilizados por distintas generaciones. Como una especie de... Hoy sería un lugar que ocupa, no sé cómo decirte, libros de autoayuda, algo así como cómo vivir, sin atarse al pensamiento religioso. Si querés aprender, lee este libro de Ingeniero. Claro, pero no solo si querés aprender, si querés saber cómo hay que vivir. O el uso que lo hizo tan perdurable. Pero después hay otros libros. Por ejemplo, él tiene un libro que se publicó póstumo, se publicó en el año 40, que es el Tratado del Amor. Que es la recopilación de una serie de escritos sobre el tema del amor, la familia, el matrimonio, las relaciones intersexuales, que era un tema sobre el cual él estaba pensando y escribiendo cuando falleció. Bueno, ese libro, antes de salir como libro, había sido publicado parcialmente por las editoriales de izquierda, por las revistas de la derecha, que lo tomaban como... Porque había, digamos, toda una zona que se vinculaba con la ciencia de la eugenesia, es decir, la procreación recomendable. En el año 40 sale el volumen y es un libro que siguió siendo, casi te diría, publicado en ediciones piratas, porque es otra zona interesante. Es decir, Ingenieros no solo tiene todas estas ediciones que vos ves en las librerías, ediciones anotadas, recomendadas, sino que fue pirateado durante distintas épocas. Y, por supuesto, fue prohibido también. En la época de la dictadura había libros de ingenieros que eran prohibidos. Porque siempre fue un escritor que evidentemente tuvo un público que lo siguió o que parcialmente rescató parte de su obra. ¿Qué rol tuvo, qué importancia tuvo en el nacimiento, la consolidación del socialismo en la Argentina? Bueno, Ingenieros, cuando era joven, era radical. Porque él empezó a militar políticamente muy joven y él estaba en el radicalismo. Pero cuando Juan B. Justo empieza a armar el Partido Socialista, lo invita. Ingenieros fue el primer secretario del partido. Fue el primer secretario del Partido Socialista. Y después se desafilió. Estoy hablando de 1898, más o menos. Después, en 1902, creo que en 1903, se desafilió del partido. ¿Y fue radical cuando? ¿En la Revolución de Alemen? Claro. Sí, sí, sí. Cuando era muy jovencito, era adolescente. Pero después, cuando surge el socialismo, él lo apoya. Es, ya te digo, secretario del partido. Y siempre tuvo una afinidad muy profunda con el ideario socialista. Lo cual es totalmente explicable porque siempre fue un pensador afín a la izquierda, por supuesto. Y ciertos sectores de la masonería, a la cual Ingenieros era mason, había sido iniciado desde muy joven, también estaban muy vinculados al socialismo. Y entonces ahí hay una zona también de contactos muy fluidos y productivos. Y hay un vínculo fuerte también con el periodismo. Yo no voy a decir que fuera periodista, Ingenieros, pero publicaba en diarios. Incluso, ¿y fundó alguna publicación? Él fundó... A ver, si vos a él le decías que era periodista, medio por ahí se ofendía, porque no lo entendía, no veía el periodismo o su trabajo de escritura en relación con lo que hoy entendemos como periodismo. Pero sí la prensa ideológica. Él fundó con Leopoldo Lugón una revista que se llamó La Montaña, que es de fines del siglo XIX, de 1896, y es una revista socio-anarquista, digamos. Y después publicó sus crónicas de viaje en el diario La Nación, por ejemplo, en 1905 y 1906, y colaboró en casi cuanta publicación revista cultural había en el país y en el exterior en gran medida también. Pero en el país era... Pero no es que publicara habitualmente en diarios, salvo esas crónicas de viaje. Sí en revistas. Las revistas sí fueron una zona que usó para difundir sus ideas y sus ciertos criterios estéticos. Antes, Cristina, de agradecerte tu presencia en los otros libros, me gustaría un poco indagar sobre este vínculo entre la literatura y la ciencia. ¿Cómo se establece? Si vos rápidamente me lo plantearas, yo llegaría a la ciencia ficción, ¿no? Pero creo que nada tiene que ver... No es claro. Si bien en esa época hay... No, ya en esa época hay vínculos entre lo que se llama la ciencia ficción o la ficción científica y, por supuesto, la literatura no es el caso de ingenieros. Su vinculación con la ciencia llega, por supuesto, por su formación como médico y en las ciencias biológicas. Y hay una zona de mutuos diálogos entre los escritores que toman elementos de la medicina o de la biología y arman novelas, que uno puede pensar en toda la novela naturalista. Claro. Y al revés, los médicos como el Ramos Mejía o el mismo ingeniero que toman formas de escribir de la novela para narrar episodios o lo que serían los casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, cuando ingenieros toman los episodios de los locos o los casos de la locura y toma patrones narrativos propios del cuento y la novela en muchos casos. Esa es una zona de diálogo que pasa por cuando la ciencia se pasa a la dimensión de lo escrito. Vos tenés que narrar, tenés que escribir y explicar y tiene un componente narrativo importante. Entonces, ahí hay un diálogo sin llegar a la ciencia ficción porque no son escritores de ciencia ficción, ¿no? No sé si más o menos. Queda claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.